Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Demet Ozdemir recibió una oferta de la serie de televisión My Name is Farah. Era una cuestión de curiosidad cómo respondería Demet Ozdemir a la oferta de Nginakurek de la serie de televisión My Name is Farah. Recaí Karagoz dirigirá la serie que O3 Media rodará para Fox. El hecho de que Farah, de quien se espera que asocia a Ozdemir con la mafia, sea de origen marroquí, y era una cuestión de curiosidad si aceptaría el papel de Farah, en el que su hijo Kerim tenía la enfermedad del globo. Demet Ozdemir tomó la decisión y aceptó la oferta. Farah tendrá un gran amor por el jefe de la mafia Tehir, a quien odiaba al principio. La famosa actriz Demet Ozdemir sigue estando en la agenda de la revista. Finalmente, el famoso actor de la serie de televisión Entre el Mundo y Yo compartió Bakú. Las fotos de Ozdemir con un traje negro recibieron reconocimiento y comentarios. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.